Hola, ¿qué tal mis queridos y majestuosos leones? Vamos a hacer su lectura de exparejas, vamos a ver cómo está su personita especial durante esta semana, si esta relación se encuentra rota, si todavía hay posibilidades, ¿qué estás sintiendo con la distancia? Yo te voy a tratar de dar la mayor cantidad de información. Es una lectura breve, estoy tratando de no tardarme más de ocho minutos, pero estoy tratando también de ser clara, concreta y precisa en lo que te digo. Vamos a ver, piensa en esa personita especial. Mírale a los ojos, al centro de su frente. Vamos a hacer un corte, Leo. Vamos a ver cómo está la situación con esta persona en el corte. Tenemos un 7 de oros, tenemos un 10 de bastos y tenemos un 2 de copas. Me gusta mucho tu corte, me encanta tu corte. Vamos a sacarle una vez tu carta a consejo y la vamos a dejar reservada. permíteme un segundo, Leo. Ya, disculpa, Leo. De una vez te anticipo que ando con un poquito de tos, que tiene que ver con cierto resfriado. Entonces, si llego a toser en el transcurso de la lectura para no estarme disculpando continuamente, lo hago desde ahorita por todas las veces que tosa. Bueno, tenemos un corte que me habla de una relación en la que ambas personas se esforzaron por sacarle adelante, pero llegó un momento, Leo, en el que la distancia que están viviendo ahorita fue provocada por el agobio. Creo que nos esforzamos tanto y quisimos ver los resultados de una manera rápida. No tuvimos la paciencia para esperar los resultados de esa relación, que comenzamos a reprimir nuestras emociones, hacer sentir cansado y agobiado a la otra persona. Llegamos a estar en una relación que nos llegó a cansar, nos llegó a agotar, pero aún cuando en este momento estamos distanciados, esa distancia obedece a que me estoy reprimiendo para no buscarte y me estoy refiriendo a la otra persona. No es que no te busque porque no quiera. Simple y sencillamente considera que no es el momento, considera que tiene que dejar pasar un tiempo. En este momento se reprime para no buscarte, pero creo que esa represión no va a ser eterna porque estamos cerrando con un dos de copas y el dos de copas es una carta que nos habla de una reconciliación. Aquí va a haber una reconciliación. Aquí no está todo finiquitado. Las cosas se pueden solucionar, pero además las cosas se pueden solucionar por el motivo correcto. ¿Y cuál es el motivo correcto de una reconciliación? Pues el amor. El amor es lo que hace que sea correcta una reconciliación. No el sexo, no el interés económico, no el deseo de ganar una batalla. El amor y es el amor el que va a hacer que esta persona retorne a tu vida. Yo te deseo de todo corazón que así sea. Vamos a ver qué más nos dice el tarot en los detalles de lo que está viviendo esta personita especial ahora que no está contigo. Tenemos la carta del carro, el paje de espadas, el sol, la torre, el dos de oros, la reina de oros y en el fondo de la lectura tengo un cuatro de copas. Te puedo decir que esta persona no está bien en la vida que está teniendo, está insatisfecha. Es una persona que yo creo que para poder tener esa satisfacción tendría que estar contigo. Pero si tú recuerdas el corte, en el corte teníamos un 10 de bastos donde nos habla de una persona que se reprime. Entonces dice no importa que yo me esté aburriendo, no importa que yo tenga opciones, que ninguna me llena, pero yo no te voy a buscar porque por lo pronto me estoy reprimiendo porque no es el momento para hacerlo. Sin embargo, la vida de esta persona, si tú lo ves que anda en fiesta, si tú lo ves que tiene amistades, si lo ves que sube y baja, no te dejes llevar por las apariencias porque esta persona en su vida no está bien. Está pues está verdaderamente subida en el tedio y la monotonía. Tenemos el carro como carta inicial, lo cual me garantiza que esta persona va a retornar a tu vida después de la ruptura. Aquí creo que esta persona va a tomar conciencia de que la ruptura que tuvo contigo en determinado momento, pues no era lo correcto, que no se ha comportado tan bien contigo. Creo que esta persona está muy al pendiente de ti. Creo que tú tienes un éxito con esta persona. Esta persona creo que va a volver a establecer contacto contigo. Creo que viene con buenas intenciones. Creo que está observando para poder saber el momento justo en el que tiene que avanzar. Y creo que ahorita lo que está tratando es de poder encontrar el equilibrio porque sabe que después de la ruptura o el alejamiento que tuvo de ti, él o ella tiene que romper las viejas estructuras y tiene que buscarte, pero con otras reglas, de otra manera. Él o ella sabe perfectamente que si hace lo mismo, no va a obtener los resultados que quiere. Y en esta ocasión, esta persona quiere actuar bien, esta persona quiere actuar de una manera correcta. Y me parece que va a terminar buscándote porque es la segunda semana, Leo, que Leo me aparece personificado con la reina de oros. Y es que esta es la personalidad de Leo. Leo es deslumbrante, Leo es majestuoso y así es la reina de oros. Entonces creo que esta persona no te va a dejar ir. Creo que va a buscar tener una estabilidad contigo, pero creo que para encontrar esta estabilidad, él o ella considera que tiene que esperar porque primero se tiene que estabilizar él. Él ya está consciente o ella ya está consciente de que se portó mal, tiene buenas intenciones, quiere reparar todo, pero sabe que para poder venir y ofrecerte esta estabilidad, primero tiene que recuperar su propio equilibrio y tiene que terminar de derribar esa torre que para nada le ha venido bien a la vida de ustedes dos. Permíteme, me voy a poner un poquito de humectante en mis manos, pero no, aquí no está nada cerrado. Tenemos una torre efectivamente, pero yo creo que al tener la torre entre el carro y al tenerlo entre la reina de oros, me está hablando de que es necesario fijar nuevas reglas en esta relación. Ya no podemos relacionarnos con esta persona de la misma manera y esta persona lo sabe, pero sabe que para poder poner nuevas reglas y esas reglas ser correctas, primero tiene que encontrar el equilibrio, primero tiene que encontrarse a sí mismo. Una vez que tenga el equilibrio te buscará y esta búsqueda será con buenas intenciones. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gaya con respecto a esta situación. Pues tienes a Gaya, precisamente a la diosa Gaya y yo creo que el hecho de que nos salga Gaya, pues nos habla de que tú vas a actuar con sabiduría, ya Leo no se va a dejar llevar por el impulso, Leo se va a dejar llevar por la inteligencia emocional, vas a tener la sabiduría para actuar de una manera correcta, pero también tienes la protección de la diosa Gaya y creo que para ti viene estabilidad, viene la estabilidad de esta reina de oros y yo te deseo de todo corazón, Leo, Leo, que ese dos de copas que te salió en el último mazo de tu corte se haga realidad en tu vida porque aquí nos está apareciendo el sol y el sol nos habla de que también tu poder superior está interviniendo de una manera positiva para que las cosas se solucionen. Muchísimas gracias, Leo. Subo seis lecturas en la mañana y seis lecturas estarán subiendo como a las siete de la noche, que son las de los signos que nos estarán faltando, pero hoy subo absolutamente todo. Gracias.